El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la condena a la Consellería de Sanidad por vulnerar tres derechos fundamentales de los médicos de ejercicio privado de la provincia de Alicante al excluirlos del primer calendario inicial de vacunación contra el COVID del personal sanitario que no fueron vacunados de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública. Realmente nuestro objetivo principal era dinamizar el colegio en este sentido, es decir, ponernos al frente de la protección de los derechos de los médicos, en este sentido el derecho máximo, que es un derecho fundamental. Y desde luego lo hemos hecho no de la primera, quiero decir, lo ha comentado la doctora Moya y me gustaría insistir, o sea, las llamadas, las solicitudes de atención fueron prácticamente diarias, intensísimas, aún así no se hizo ni caso. Lo importante es que los colegios son entidades que sirven para algo, que evidentemente tienen la misión de proteger a sus colegiados y de luchar para que no haya injusticias como esta y bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer desde la Junta Directiva y que seguiremos haciendo, por supuesto. Entendemos que es una corporación de derecho público necesaria, que además de regular el ejercicio de la medicina, pues tiene que también luchar a veces con las otras administraciones, que son administraciones públicas, cuando realmente entendemos que haya una injusticia que nos afecte. Las publicaciones de las fechas de vacunación del personal sanitario hacían referencia exclusivamente al personal público, pues se marginó a los profesionales del ámbito privado, ya que quedaron fuera de dichas fechas. De hecho, en la mayoría de comunidades autónomas, a excepción de Cantabria y la provincia de Alicante, se estaba vacunando a todo el colectivo sanitario sin distinción alguna. El Colegio de Médicos realizó llamadas, envió e-mails y, tras insistir, en reiteradas ocasiones no obtuvieron información alguna. Al comprobar que en esa instrucción del 5 de enero, repito, no se contempla en ningún apartado la vacunación de los profesionales, pues yo particularmente contacté con la consellera, con diversas autoridades, con la dirección asistencial, bueno, en fin, con autoridades personalmente, por teléfono, por e-mails, para que nos dieran información de cómo iban a contemplar la vacunación en el sector privado, sin obtener ningún tipo de concreción, de respuesta, bueno. Como dice también la sentencia, hizo discriminación hacia el personal por el mero hecho de trabajar en un ámbito laboral distinto. Tras esta sentencia, han anunciado que el Colegio de Médicos de Alicante iniciará, una vez sea firme, un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales, para que la consellería indemnice a los médicos colegiados afectados a través de demandas individuales, cuyo proceso judicial asumirá la institución colegial. Se estima que podrán acogerse cerca de 400 médicos de la provincia. En este caso, es que no se hizo nada hasta que se dictó las automedidas cautelarísimas. No había nada previsto, ni habían dictado ninguna orden ni ninguna instrucción. En todas las comunidades, y lo puedo decir porque lo contrastamos al hilo de aquellas manifestaciones que ha hecho la doctora Moyal, el doctor Svart, y de las llamadas de colegiados, yo hablé con otras autonomías y pregunté cómo se está haciendo en vuestra autonomía. Iban todos los médicos a los puntos de vacunación y sin distinción, nadie le preguntaba, le preguntaban si eran médicos. El colectivo sanitario se vacunó al unísono en casi todas las autonomías, digo casi todas porque Cantabria, en contacto con el abogado del Colegio de Médicos de Cantabria, se le dio como antecedente el nuestro porque allí, en la fecha que se dictó, nuestras automedidas cautelarísimas tampoco habían empezado a prever la vacunación. La sentencia también destaca que los médicos de ejercicio privado no empezaron a ser vacunados hasta casi dos meses de retraso frente a los médicos del sistema público y a pesar de que el juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Alicante impusiese unas medidas cautelarísimas en este sentido a petición del colegio.